Este fin de semana se juega la segunda fecha de los torneos municipales de fútbol. Y que ya los campeonatos empezaron desde el 4 de julio en los diferentes escenarios de Barrancormeja, la cancha del barrio Marugenia, la del primero de mayo, la floresta, la neza, el club Infanta, el cincuentenario. Los municipales reúnen a más de 80 clubes del puerto petrolero. La comisión de fútbol a través de su presidente hará la respectiva programación a los diferentes clubes en las diferentes categorías, en el juzgamiento, hidratación, las mallas para los diferentes escenarios para que puedan terminar con éxito estos torneos municipales. Este año los escenarios deportivos contarán con algunas adecuaciones y los clubes con implementación. Los torneos municipales ya empezaron en las diferentes categorías, este año vamos a patrocinar a los torneos con implementación deportiva, lo que es la premiación, hidratación para todos los equipos participantes, cal y malla para los diferentes escenarios. Son varias categorías las que hacen parte de los municipales. ¿Qué categorías tenemos? La sub 5, la sub 7, la sub 9, la sub 11, la sub 15, la sub 17 y categoría abierta, femenina, para que todos los clubes de Barranco Bermeja a través de la comisión de fútbol cumplimos con ese compromiso de patrocinar ese torneo que cada año lo hace el Inderma. Los torneos son organizados por la comisión municipal de fútbol.